LUNAZUL Dime que ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó, y te olvidaste de mi querer Dime, dime que pasó, dime lo que sucedió Si te di mi corazón, porque buscate otro amor Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Y dime que fallé, si te brindé todo mi querer Dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Y dime que fallé, si te brindé todo mi querer LUNAZUL LUNAZUL Después de tanto tiempo, no quiero ni acordarme de lo que ayer viví Te di mi amor entero, que a ti no te he importado, nada, nada de mí Por lo que tú me hiciste, no quiero que tú vuelvas a herir mi corazón No quieras con tus llantos, no quieras con tus besos, por lo que pasó Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con quien jugar Ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me tendrás Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con quien jugar Ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me tendrás LUNAZUL Me creíste presa fácil, para ti Pero me diste la cara porque fue muy clara la intención que di No me emprestaré yo nunca, ni seré juguete con quien te divierta Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta Pero te falló conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta No lo niego, punto estuve de caer Y te lo aseguro que era lo que más deseaba tener tu querer Pero usaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Me enseñaste pronto, pobre, y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Gracias por ver el video.